Con placer, vamos con esta melodía, especialmente para ir, ahí están por acá. Gracias por estar solicitado por acá. Vamos a ver esta melodía, para toda la gente de Bamburía que nos acompaña. ¡Vamos! ¡A tu manita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!